¿Qué avances en la simplificación de trámites y servicios a favor de pescadores y acupunturas? Estamos platicando ahorita de los trámites electrónicos. Fíjate que cuando estuve en la comparecencia del Senado de la República, hace aproximadamente dos meses, vi un porcentaje de los avances. Había rezabas de permisos mensuales. Si no me fuera, traía 346 permisos, 400 permisos. Y en el mes de mayo los ubiqué hacia 800. Y así, o sea, ha ido en incremento. El servicio, nosotros brindamos los servicios, los permisos y las concesiones. Las concesiones por la historia que viene estadística. Pues yo no voy a dar concesiones, yo estoy dando porgas de concesiones, nada más. Permisos sí, pero sí es un tema de atención. O sea, la raíz es la atención de los permisos. Si hay un rezago, hemos solventado ese rezago, ya nos queda el menos. ¿Por qué? Porque es un tema también de ordenamiento pesquero. En el país, rezagos históricos de muchos años, donde la gente soltaba permiso a las cooperativas, después los permisos no los utilizaban, con la pesca se los cancelaban, había manifestaciones. Pero al fin de cuentas, la raíz es la atención. Si se obtiene un permiso y le faltaba un documento, pues le tienen que decir a la gente que le falta. Entonces, sí, he tenido avances. Yo en lo personal, así, me he metido mucho en ese tema. Por aspecto a la gente. A mí no me gusta que los funcionarios tarden en avisarle a la gente. Te pongo un ejemplo. Si tú vas a una oficina de con la pesca, así con un permiso, llevas y llevas copias. O llevas cinco documentos originales y una copia. Y el que te recibe ese documento, no te dice que deben ser originales. Pues lo pasa. Y llega allá con la pesca, a lo mejor como al mes o 20 días. Allá se realiza. Oiga, están mal. Otras lo mandan para acá. Luego vas tú y te dicen, oiga, está mal la pesca. Entonces yo digo, oye, ¿cómo puede pasar eso si la gente vive de eso? Y tú viste que le faltaba algo porque no le dicen a la gente. Eso estoy cambiando, fíjate. Porque no me parece que la gente que se dedica a eso y que vive de eso, que la gente más pobre del país, no se merezca ni que le digan la verdad. Cómo funcionar. Y ese reservo es histórico. No es que ahorita. Tiene años y años y años y años esa patria. Vivo seis meses y los traigo marcando el paso. Pues la gente me lo dice. Oiga, muchas gracias porque usted me dijo y me habló ahorita bien y me resolvió en eso. Estamos para eso. Y yo les digo a la gente, si no se puede y le falta algo, hay que decírselo. Oiga, está mal ocupar eso. La gente lo va a hacer. El tema es la atención. Por eso les hago. O sea, el tema es eso. Hay papeles que metieron y que nunca se les avisaron que les faltaba algo. Y la gente dice, ah, pues pasaron cinco meses. Oigan, si ya va a quedar. Pues imagínate, miles y miles de documentos. También se saturó la institución. Pero la raíz es eso. Oigan, es que le falta esto. Correga. Y la gente lo hubiera hecho. Y va solventando, pues, los temas. Hay pesquerías que no puedes tener incremento pesquero. Porque el Instituto Nacional de Pesca te dice que no puede haber más pesca en ese polígono o en ese sector. Porque ya está hasta el tope. Entonces, ya le dices tú al usuario, oiga, ya no se puede ir. Porque en la pesca nos dice que ya no se puede hacer el incremento. Oye, es que yo quiero. No, es que ya no se puede. Mejor busque otro mecanismo, otra pesquería donde sí le vamos a ayudar. Entonces, son esas dos cosas. Pero lo inicial es eso. La atención, decirle a la gente lo que ocupa para poder tramitar las cosas. Yo creo que de ahí es la raíz de los problemas de rezago desde la comisión. ¿Tienen ahorita trámites atorados? ¿Cuántos son? No, no son tantos. Yo creo que llevamos, cuando yo llegué ahí, había alrededor de cuatro mil y cacho de trámites. En general, no, no más de permiso. Yo creo que ahorita nos quedan un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Sí, es importante. No, claro. Déjate los seis meses. O sea, los días que yo hice un cuerpo especializado para eso. Porque traemos, pues, todo el país. No es un tema, desde que sea Sonora o Sinaloa, es todo el país. Y también se requiere un equipo para poder ir detectando qué le falta y a la gente se le está avisando. Oiga, usted tiene un tema de equipo y le falta eso. Mándanos para ayudarlos. Y eso ha venido cambiando también el ánimo del sector. Bueno, yo lo veo así. Es que en seis meses, al menos un 70% de la financiación de trámites, pues ya sí marca, ¿no? Sí, sí. El tema es hacerlo. Por eso yo siempre he creído que vale más buscar el cómo sí que quedarte sentado en la oficina y que la gente siga quejando. Para mí la queja de la gente es una falta de respeto. Si uno, como comisionado, no atiende a la gente, es una falta de respeto. ¡Suscríbete al canal!